El día de hoy yo quiero compartir con toda nuestra audiencia los resultados de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que fue realizada del año 2018 al año 2021 y fue realizada por el Banco Central en colaboración con la Oficina Nacional de Estadística. Hay algunos datos bastante relevantes en materia de brecha de género que es importante que todos nosotros manejemos sobre todo para ir cerrando la desigualdad entre hombres y mujeres y poder avanzar hacia una sociedad más equitativa. Esta encuesta evaluó lo que es el nivel académico de hombres y mujeres y su nivel de inserción en el mercado laboral y los resultados demuestran que todavía existe una brecha de género entre los hombres y las mujeres. En el aspecto de primaria o secundaria tenemos que los hombres lideran esta categoría, es decir, un 37.9% de los hombres que ingresan al mercado laboral tienen una capacidad académica o un grado académico de primaria o de secundaria. La cantidad de mujeres es menor, es decir, un 23.1%. En este sentido, la encuesta expresa que los hombres pueden insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral aún no teniendo un grado académico superior, distinto a las mujeres cuyo nivel académico de secundaria y universitario es mucho mayor que el de los hombres en el mercado laboral. En el nivel universitario, el 35.2% de las personas que tienen ocupación son mujeres, mientras que el 16.4% corresponde a los hombres, es decir, que las mujeres que ocupan un trabajo en el mercado laboral tienen un grado académico superior al de los hombres. Y esto se relaciona directamente con los estudiantes que en mayor cantidad son mujeres, en este caso el 68% de los egresados a nivel nacional de las universidades son mujeres y un 32% son hombres. La encuesta reflexiona también sobre los diferentes sectores que hay en el mercado laboral, donde hay una fuerte presencia en algunos sectores de hombres y en otros una fuerte presencia de mujeres. En este sentido, los mercados como la agricultura, el transporte, la electricidad, la ingeniería, la arquitectura, están dominados por hombres, mientras que aquellos sectores dedicados básicamente a las tareas de cuidado como son la enseñanza, la salud y todo lo relacionado en este sentido, están ocupados en su mayoría por mujeres. Vemos que hay una diferencia en cuanto a los roles de género, es decir, se asume a la mujer como ese ente que puede realizar esas tareas de cuidado, trabajos domésticos, enseñanza de nuevos seres humanos, niños, adolescentes, pero se asume también a los hombres como esa fuerza física que pueden realizar ese trabajo manual en la agricultura, el sector de la industria, el sector de la ingeniería, la construcción, etc. Yo quiero reflexionar en base a las mujeres. Si, por ejemplo, el 68% de los egresados de las universidades son mujeres, ¿por qué entonces se ve la mayor ocupación femenina en estos sectores de cuidado? Tenemos conciencia de que existen mujeres que incursionan en estos sectores, digamos, dedicados exclusivamente para hombres, como son la ingeniería y la arquitectura, pero hay una resistencia en estos sectores en base a la confianza como profesional en mujeres que se dedican, por ejemplo, a trabajos como la mecánica, trabajos como la fontanería, que las hay, y son mujeres que pueden realizar la misma labor que realizan los hombres. Pero también yo pienso que hay una desigualdad en materia de educación. Los hombres se están quedando atrás y esto puede traer en un futuro a largo plazo aún una mayor desigualdad entre hombres y mujeres. El interés no es que haya una población minoritaria y una mayoritaria. El interés es que ambos sexos, sin importar los roles de género que asigne la sociedad, puedan tener igual acceso a las mismas oportunidades, sin importar el sector al que decidan ingresar. En este sentido, yo pienso que el Estado debe promover, primero, la incursión de las mujeres en el sector laboral, aunque no tengan un nivel académico superior, porque tenemos algunas mujeres que tienen un nivel básico, digamos, de secundaria, que se les dificulta ingresar al mercado laboral y se ven obligadas a desarrollar trabajos de amas de casa, cuidado de los niños, es decir, trabajo de cuidados, pero pudiesen insertarse muy bien en el mercado laboral. Y de igual manera, incentivar la formación de los hombres para reducir esa brecha de educación y que ellos, al igual que las mujeres, estén en capacidad de responder a las demandas del mercado laboral. El asunto es promover en cada sector las necesidades que van presentando, reduciendo así la brecha de género que se presenta y garantizando que nuestra sociedad pueda ser más equitativa. No necesariamente igualitaria, sino equitativa, de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada quien.